La ventana Y verás como pasa la banda Y verás a la banda pasar Sentirás que tus penas se acaban Porque la banda las hace olvidar Adiós amigo, goodbye my friend Chao chao amigo, a nivel del Siam Frieden Adiós amigo, goodbye my friend Sigue a la banda que con la banda todo va bien Bajarás a la calle corriendo De repente queriendo cantar Porque el cuerpo te heride de pronto Pero si ataca y que te haga bailar Bailarás todo el tiempo del mundo Bailarás hasta no poder más Pero tú bailar, dale que vale Nadie ha muerto jamás por bailar Adiós amigo, goodbye my friend Chao chao amigo, a nivel del Siam Frieden Adiós amigo, goodbye my friend Sigue a la banda que con la banda todo va bien Cuando escuches tocar a la banda Cuando escuches la banda tocar Deja todo y olvida tus penas Que la banda las mata al pasar Adiós amigo, goodbye my friend Chao chao amigo, a nivel del Siam Frieden Adiós amigo, goodbye my friend Sigue a la banda que con la banda todo va bien ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!